Trabajar, hacer algún trámite, o ir al doctor, por ejemplo, o cualquier otro motivo, te queremos recordar que podés seguir toda la programación del 7 a través de tus dispositivos móviles, ¿no? Celular, de tu tablet, a través de www.el7tv.com.ar Lo podés hacer a través de Facebook, que es El 7 TV, lo podés hacer a través de Twitter, que es Canal 7 Mendoza, Mendoza MZA, digamos, ¿sí? Instagram, El 7 TV, ahí, con tu aparato, así. Tú, Smart, agarrás el celu y en la cola, mientras esperás el médico y así, vas mirando qué pasa, podés retroceder, podés avanzar. Seguinos, nos vemos en El 7.